Gracias a mi gente Rezarás de Vicería de Majada Gracias a la Rumba Espectáculos Llanito Vásquez Botanás a mi gente Grammy Gracias Piura Tenemos Edi Cruz Y nos vamos a Magua Oye Me estás llorando Y contenta te vas Con tu nuevo cariño Ilusionada estás Con tu nuevo cariño Ilusionada estás Solo me has dejado Huellas de decepción Tuviste de juguete A mi pobre corazón Tuviste de juguete A mi pobre corazón Tengo que resignarme Aprender a perder Es la ley de Navidad ¿Y yo qué puedo hacer? De ti solo me quedan Recuerdos nada más Y vayas con quien vayas Tú me recordarás Te acabo esta hermosura Y quiero regresar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Disco Centro de Minza Y me doy el alma Y me doy el alma Y me doy el alma Y me voces Venga te vas, con tu nuevo cariño, ilusionada estás Con tu nuevo cariño, ilusionada estás Solo me has dejado, hoy días de decepción Tu viste de juguete, a mi pobre corazón Tengo que resignarme, aprender a perder Es la ley de la vida, y yo qué puedo hacer De ti solo me quedan, recuerdos nada más Y vayas con quien vayas, tú me recordarás Se acabes tu hermosura, y quieras regresar Aunque me duele el alma, ya no te puedo amar Aunque me duele el alma, ya no te puedo amar De ti solo me quedan, recuerdos nada más Y vayas con quien vayas, tú me recordarás Se acabes tu hermosura, y quieras regresar Aunque me duele el alma, ya no te puedo amar Aunque me duele el alma, ya no te puedo amar Gracias Perú